¿Qué quieres? ¿Has visto alguna otra posada por aquí? ¿Dónde iba a beber si no? Bueno, te puedo decir que no le gusta la compañía. Quiere estar solo, pero no. Eso no es así. Es como... que quiere hablar. Le gusta la gente y tal, pero se mantiene al margen porque es lo que se espera de él. Un poco triste, la verdad. Claro, márchate. Como no estaba hablando ni nada... En mi opinión, tanto la cerveza como las camas son asquerosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¿Qué quieres? ¿Necesitas una habitación o tal vez te baste con algo de aguamil? ¡Gracias! Valoro mi intimidad, así que si no te importa. Valoro mi intimidad, así que si no te importa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acabó! ¡Gracias! 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 Bien, debes de haber huido. 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 Bien, debes de haber huido.